El manual del operador contiene mucha información importante sobre el tractor y su operación. Léalo una y otra vez hasta que lo entienda en su totalidad. Si hay algo que no entiende, pregúntale a su supervisor. También a los manuales de seguridad, las reglas de operación y la literatura del Departamento de Labor e Industrias. Al inicio de cada turno, antes de arrancar el motor, revise los niveles de fluidos. También revise la dirección, los frenos, las luces, las puercas de las ruedas y la presión de las llantas, y búsquedas perfectas. Si alguno de los niveles está bajo, añada fluido adicional. Si hay un desperfecto, arregle de inmediato. También revise si existen fugas, especialmente en las mangueras y en los conectores hidráulicos. Si las mangueras hidráulicas están pesurizadas, no use las manos ni un trapo. Use una tarjeta o un cartón. El aceite caliente o los fluidos hidráulicos lo pueden quemar. Si hay apenas un orificio minúsculo en las mangueras, el aceite que sale de este pequeño orificio estará bajo tal presión que podrá penetrar su piel y podría causar una lesión muy grave. Si esto sucede, necesitará atención médica de inmediato. Todos los tractores deben tener un sistema de protección antivuelco y un cinturón de seguridad. Este es el sistema. El estado de Washington requiere a los tractores conducidos por trabajadores tengan un sistema de protección antivuelco con cinturón de seguridad y que se utilice. Hay algunas excepciones. Si su tractor no tiene sistema de protección antivuelco, no use el cinturón de seguridad. Aún los tractores más antiguos deben estar equipados de esta manera si cuando fueron vendidos el sistema de protección antivuelco era un accesorio opcional o si el tractor está diseñado para que se adaptara a un sistema de protección antivuelco. Hay algunas excepciones que veremos más adelante. Asegúrese que los letreros de seguridad y la advertencia sean legibles y estén en su lugar. Ahora que el tractor está listo, veamos al operador. La ropa debe quedarle bien. No debe de usar ropa holgada ni joyería colgante. Si hace calor, la ropa debe de ser ligera. Si hace frío, use varias capas de ropa. Debe de usar botas de trabajo con suelas de buena tracción y tacón. Las zapatillas sin tacón no son adecuadas y están prohibidas. Cada año, casi 900 trabajadores agrícolas sufren lesiones en los ojos, especialmente quienes manejan tractores en huertos de frutas donde hay ramas bajas. Siempre use lentes de seguridad aprobados. Asegúrese que tengan el sello de los estándares nacionales estadounidenses o el sello ANSI Z87.1. Una lesión en el ojo puede ser dolorosa, deformante y puede provocar ceguera total o parcial. La única manera segura de arrancar el tractor es estando sentado en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad puesto. No es nada seguro estar de pie a un lado del tractor mientras trata de arrancarlo o cuando lo está arrancando. No desactive los interruptores de seguridad. Deje el revestimiento de seguridad en su lugar cubriendo el motor de arranque. Ponga la transmisión en neutral y arranque el motor según el manual del operador. Nunca arranque o deje encendido un tractor en un edificio cerrado. La gasolina, el diésel y el gas propano producen monóxido de carbono que es inodoro, sin color y extrañadamente mortífero. Asegúrese que haya mucha ventilación. Repasemos lo que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar con el tractor. Estudie y entienda los manuales del operador de su tractor. Revise los niveles de los fluidos al inicio de su turno. Asegúrese que su tractor esté equipado con un sistema de protección antivuelco y el cinturón de seguridad, ambos en óptimas condiciones. Asegúrese que los letreros de seguridad y adhetencia estén legibles si estén en su lugar. Use ropa y protección adecuada para los ojos. No separe un lado del tractor mientras trata de arrancar el motor. Permanezca en el asiento. No arranque el motor en un edificio cerrado. Asegúrese que haya ventilación adecuada antes de arrancar un tractor dentro de un edificio. Asegúrese. Asegúrese. Asegúrese.